Oscar de la Jans Niña y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé Cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero Quiero que te adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre Yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres mi Oscar de la Jans Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos Caminemos siempre Juntos Que a donde Vaya te llevan Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras Mientras Te tendes cerca Quiero Dormirte en mis brazos Como cuando eras Te quiero Gracias papá Gracias papá por quererme Caminemos Caminemos Te lo ruego Te lo ruego Caminemos siempre Juntos Que a donde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Cuarto de los aplausos La entregada es la última muñeca por acá A la señorita quinceañera ¡Ah!